Comunicaciones enfrentará al Monterrey de la Liga MX en la primera fase de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024, así se determinó en el sorteo que se realizó este miércoles. Los salvos se presentan en la competición luego de haber obtenido su boleto por la vía del repechaje en la recién finalizada Copa Centroamericana de la CONCACAF 2023. Los Rayados son uno de los seis equipos participantes de la Liga MX. Los Regiomontanos obtuvieron su clasificación al concluir como el mejor equipo ubicado en la tabla general de la temporada 2022-2023. Los Regiomontanos tienen una plantilla valorada en aproximadamente 83 millones de euros. Entre sus principales figuras destacan su goleador histórico Rogelio Funes Mori, Jesús el Tecatito Corona y el español Sergio Canales. Monterrey se presenta a la competición con un prestigioso palmarés de cinco títulos, el más reciente obtenido en la Liga Campeones de la CONCACAF 2021, con el que aseguraron su lugar en el Mundial de Clubes de la FIFA 2025. No será la primera vez que los cremas se enfrenten al Monterrey. Se enfrentaron en la Liga de Campeones de la CONCACAF 2011-2012 en el grupo D. Comunicaciones derrotó 1-0 al Monterrey con anotación del uruguayo Carlos Ramírez el 14 de septiembre del 2011 en el Estadio Cémetos Progreso. En la vuelta, el 20 de septiembre, en el Tecnológico de Monterrey, los locales se impusieron 3-1 con anotaciones de Luis Pérez, Sergio Santana y Humberto Suazo. Carlos Mejía descontó por los salvos. Los cremas quedaron fuera en la fase de grupos al concluir en la tercera posición. Los rayados fueron primeros y Seattle & Sonder segundos. ¡Suscríbete al canal!